saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión se trata de uno de la marca Hot Wheels y es uno nuevo de la marca Hot Wheels este es precisamente de la nueva película de Batman que va a debutar el próximo año en los cines o sea 2022 y bueno en esta ocasión el que vamos a revisar será el Batmobile o Batimovil como se le conoce en español 2021 de la película de Batman de 2022 versión Hot Wheels bueno acá pueden verlo como yo ya le dije este es el Batimovil que como yo ya le dije va a manejar Robert Pattinson encarnando al superhéroe del hombre murciélago o sea Batman en esta nueva película y bueno como todos sabemos Batman precisamente su nombre real es Bruce Wayne como todos sabemos y bueno y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que tiene toda la apariencia de ser un Muscle Car este este Batimovil de la película de Batman podemos ver que podemos ver que el color presente en este en este coche es el color negro podemos ver que las las llantas son de color las llantas son de color de color gris claro precisamente gris mate por si decirlo podemos ver que bueno podemos ver que están simulados también los podemos ver que están simulados los escapes de este coche bueno podemos ver que está simulado a la vista el motor de este de este Batimovil bueno podemos ver que está simulado lo limpia para brisas podemos ver acá el motor de profulsión el motor el motor cohete de esta de este de este automóvil que está en la posición central trasera como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que ahí está podemos ver que tiene una lucecita en color rojo una lucecita de freno bueno podemos ver que está simulada también la la parte frontal podemos ver que está 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 el para choques o para golpes como quieran decirle en cromado plateado podemos ver que está simulada también simulada también simulada también el simulada la parrilla de este coche muy muy bonito y también no no se le ven los faros no tiene faros está este coche bueno podemos ver que ahí sí se pueden ver los asientos del conductor y del pasajero la palanca velocidad y el volante de este vehículo muy muy bonito este este Batimovil bueno podemos ver que las ruedas las ruedas hacen que se mueva libremente como ustedes pueden apreciar y bueno ahora a continuación vamos a hacer un unos comparativos de tamaños junto con otros autos que tengo de cine pues ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, volví Aquí tenemos una comparación triple Con estos dos Hot Wheels de Retro Entertainment De Marvel que yo tengo Por un lado tenemos el de Capitán América Capitana Marvel Y el de Black Widow, Viuda Negra Podemos ver que no hay mucha diferencia entre estos cuatro vehículos Entre estos cuatro vehículos no hay mucha diferencia Como ustedes pueden apreciar Ahora los hacemos a un lado Y ahora voy a hacer una última comparación Acá está junto con mi otro Batimóvil de Hot Wheels El de Arkham Knight El videojuego Arkham Knight Y aquí está el Hyperfin De la serie Spy Racers De Rápido y Furioso de Netflix Podemos ver que bueno Tampoco hay mucha diferencia entre estos tres vehículos Como ustedes pueden apreciar No hay mucha diferencia Y ahora los vamos a hacer a un lado Y los voy a volver a poner en la caja Y bueno Finalmente para recomendarlo Se lo recomiendo a todos los fanáticos Como yo de los superhéroes Especialmente a los fanáticos de Batman Así como los fanáticos de Marvel Y de DC Comics También se lo recomiendo 100% Y bueno Este también lo compré en el Persavio Bio Me costó entre 2.000 y 3.000 pesos Creo que eso me costó este Batimóvil Y bueno Y he estado anhelando conseguirlo Desde que lo vi por primera vez en Internet Y bueno Y bueno Y además yo ya estoy pensando En comprarme otros Batimóviles de Hot Wheels En algún momento O de otra marca Como por ejemplo Yada Toys Y bueno Y con esto finalmente cierro este video review Recuerden por favor Cuando vean este video Comentar Suscribirse a TF Coyote F1 Dar su me gusta Activar la campanita Las notificaciones Y compartirlo Como todos mis propios video reviews Y con esto cierro este video Adiós Como y fuera Chao Gracias por ver el video ¡Gracias!